Desde aquí, en las montañas de Etiopía, nació la cuna del café, conocido por sus mejores variedades y delicioso sabor. La leyenda etíope dice que el primer descubrimiento del café fue cuando una cabra probó la flor de ese árbol en una provincia de Cafa en el siglo IV d.C. y comenzó a saltar emocionada. Cuando el pastor Caldi observó esto, él mismo probó un poco de café y también se sintió alegre y enérgico. Caldi contó su descubrimiento a unos monjes de un monasterio local y rápidamente concluyeron que comer flor de café podría ayudarlos a permanecer despiertos durante largas horas de oración. También descubrieron que tostar los granos y remojarlos en agua caliente ayuda a conservar su fuerte sabor durante más tiempo. Para los etíopes, el café es un estilo de vida y una fuente de sustento. 20 millones de etíopes trabajan en la producción de café, cuyos ingresos se estiman en un 35%, que a su vez representa el 35% de los ingresos totales del estado. Las principales regiones productoras de café en Etiopía son Harar, Sidama, Jembi, Limu, Jima y Yigarchefe. Durante la ceremonia del café de Etiopía, conocida como Bunna en Amárico, los etíopes celebran con esta bebida, los granos se lavan y tuestan y los sirve una mujer vestida de blanco. Gracias. 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 Gracias.